¡Suscríbete al canal! 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 but give us a little more education what you have to see on a day-to-day basis when there's a crisis in a pregnancy center. What does that entail? Sure. Well, first of all, let me say that the women we see come from different backgrounds. Women, pregnancy crisis, per definition, is somebody that has become pregnant, maybe by an unplanned pregnancy, and now they're in a situation where they feel scared about the unknown. What are they going to do? They weren't ready for this pregnancy. And a lot of the times they have obstacles in their lives. You know, they're having a hard time economically. They're having issues with the family that the family says, okay, now you're pregnant. If you keep this baby, you no longer have a home. There's other issues, women that are above 35 that they get pregnant, and now they're scared they're going to have a Down syndrome child. So a lot of times these women have different obstacles in their lives. Genuinely, they want to keep their baby, but they feel like abortion is the only thing that they can do to resolve their situation. The good thing about McAllen Pregnancy Center is we have counselors, very caring and compassionate counselors like Selena, that help these women work out through these emotions, and then they're able to see the options they have and how we can overcome those obstacles so they can say yes to life. Now, McAllen Pregnancy Center is a non-profit organization. It's a non-profit organization, and all our services are free. And it doesn't matter what faith you are, what race. We're here for the whole community. And it doesn't matter also about how much you make either. Selena, como consejera, también es un talento, un don que Dios da también porque también se requiere mucha fortitud. Cuando estás tratando con una persona como what she just mentioned, that's going through that crisis. Para ti, ¿qué satisfacción sales cuando puedes dar algún consejo y lo has dado? ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí? Voy a cumplir tres años, si Dios quiere, en enero próximo. Y has visto muchos casos, obviamente. Muchos. Hemos visto muchos, muchos casos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no se equivoca. Dios es perfecto. No puedes tú creer en la vida, creer en Dios y creer que Dios es perfecto y no creer que la vida viene de Dios. ¿Cuántas veces a veces nosotros, nosotros mismos, si nos hacemos la pregunta, ¿fuiste planeado? ¿Tú crees que tus papás te planearon? Yo creo que no. Yo creo que yo ni mis hijos fueron planeados. O sea, Dios me los mandó en el momento en que él consideraba que era el momento de traerlos al mundo. Y con ese comienzo en particular, así se empieza la conversación. Ese es mi objetivo, el entender que por más que uno haga, por más que uno quiera, aunque tú pongas día, fecha y hora, tú no vas a quedar embarazada en ese día. Es cuando Dios quiere y Dios lo está permitiendo. Dios quita y Dios da. Gracias por compartir esas palabras. Y, again, we're here at the McCallum Pregnancy Center with Janie Salinas and Selena Acosta. Y esta organización, una pregunta que tengo, ¿cuánto tiempo tiene esta existencia? How long has this been? We've been here for 10 years already. Actually, it began when Ms. Adelina Guerra died. Her sons, the Guerra Sons, went ahead and left some money so this organization could get started. And her niece, Yolanda Chapa, is actually the founder of this organization. So we've been around for 10 years now serving the community. All right. Pues amigos, we're going to continue our discussion with Janie and Selena and, again, the McCallum Pregnancy Center. I believe, and I think they would agree, is not here by accident. I believe God has this organization here to, again, to help women going through a pregnancy crisis and that, you know, that kind of a situation. So we thank them for what they're doing, but we're going to take a little break. Y regresamos en el blink of an eye. Well, hey, folks, don't wait on your next paycheck or your income tax refund. That's just silly. We got payment options that include up to 100 days early pay off. You betcha. That's right. So what happened to the 24 months to pay, Shampoosie? Folks, we still got that. You can choose to pay early or take up 24 months. It's your choice, but do it today. Shampoosie.com. That's right. que bailen. Think tires. Think Pueblo. Invierno, primavera, verano y otoño. El año 18 se ha terminado. Cambia el aceite de tu carro. Si no, te dejará tirado. You betcha. Ahora te crees pueta, Shampoosie. Tienes la opción de hasta 24 meses para pagar y no necesitas crédito. Cantarás un nuevo canción, Shampoosie.com. Que alegría en mi corazón. Así es que bailen. Think tires. Think Pueblo. And we're back. Thank you again for joining us in the blink of an eye and happy Saturday afternoon to you. Well, we're with Janie Salinas and Selena Acosta. Tell us a little bit about the free services that are offered here. Usually when you think of nonprofits, again, it's dependent on donations. I see we're in this room here. Could you tell us just a little bit about this room and what does this mean here? I see clothing and so forth. And what do you call this room? We call it Heaven's Boutique. Heaven's Boutique. Okay. And because everything is really through God's wills and donations because everything we have here has been donated by the community to help these women in crisis. And these women get coupons so they're able to come and get the things they need when they need it. So once they have the child, they can come back and... Yeah. We actually, after they've chosen to have their baby, we support them up to two years of age. Okay. Amen. And... Platícanos un poquito, Selena, de los servicios gratis que ofrecen aquí. Y sí quiero aclarar que son gratis. No hay nada escondido. Aquí no hay letitas chiquitas abajo de nada. Aquí las mujeres que vienen a beneficiarse de nuestros servicios reciben una prueba de embarazo gratis. Es una prueba de orina gratis. Este... Y un ultrasonido también. Obviamente, hay requisitos. Hay requisitos para poder obtener su ultrasonido gratis. Tenemos, gracias a Dios, nos donaron una máquina de ultrasonido nueva que podemos usar muy, muy bien. Podemos ver a los bebecitos. Y de... Sí, 4D, de cuarta dimensión. Y este... Y aparte de pruebas de embarazo gratis para todas y ultrasonidos con sus requisitos, tenemos también consejería. Damos apoyo de ropa y pañales a lo largo del embarazo y hasta los dos años del bebé. Referencias a doctores en donde no te van a cobrar tu primera visita. La primera consulta es gratis. El doctor también te puede hacer tu ultrasonido. Este... Y si alguien quisiera aplicar para los servicios del gobierno como Medicaid, ahí también te ayudan para que no tengas tú que estar, este... De un lado para otro y haciendo llamadas o tener que esperar a que te llegue por correo la aprobación, ¿verdad? Entonces, esto es... El objetivo del McAllen Pregnancy Center es que la persona que... La mujer que viene embarazada, ya sea en crisis o no, no batalle nada. Todo sea fácil, este... Y al menor costo posible. Aquí en el centro obviamente no cobramos absolutamente nada, ni un centavo. Y tratamos de hacer una cadena, una cadena de ayuda en donde a donde nosotros refiramos los servicios también sean gratis. Ok, pues este... También veo aquí que dice, uh, walk-ins welcome. O sea que puede llegar una dama, unas... Este... Tienes, uh, situación que está embarazada y necesita ayuda. Puede llegar en cualquier momento y no necesita una referencia o appointment, nada de eso. No. She can just walk in. Our hours are Monday through Friday, uh, nine to four o'clock and Saturdays, nine to one o'clock. Do you have a, uh, well there's a phone number and a website where they can reach you? Sure, our number is 956-631-4585. That's 956-631-4585. And our website is McAllenPregnancyCenter.org. All right. McAllenPregnancyCenter.org. Y este... Sabes que hoy en día, bueno, con la tecnología, pues, hay que usar la tecnología, verdad, también para el bien, para este... Para el bien de la humanidad. Y este... Les agradecemos una vez más por darnos la oportunidad y presentar esta información a la comunidad porque, uh, I think in reality, there's a lot of people who are not aware of this organization and what it does, uh, to assist women in pregnancy crisis. Uh, one other question that I have for you is, uh, you know, because again, you, you, you see things, you hear things, uh, if somebody comes here, you mentioned, um, you know, some of the insurance options that they might have, uh, somebody comes in here and again, everything's free, todos gratis. Uh, what if they're coming in here, not only with the crisis or, you know, uh, how they got there, not the detail, but what if they're coming in here and they have some kind of a, uh, uh, you know, illness, uh, I mean, cause sometimes that happens, right? There's a problem with the pregnancy physically going on. What, what do you do in cases like that? We re... Well, a lot of the times we will refer them, I'll assess them cause I'm the nurse. Okay. Okay. And a lot of the times there is situations where we'll refer them right away to one of our OBGYNs. And if it's a serious case and they have to go to the emergency room. Yeah. Yeah. And then there's those cases where sometimes they're negative, but they're just having gynecological issues. So we are able to send them to those OBGYNs that will work with them so that they can get the care they need. Yeah. And, uh, you know, I'm, I'm thankful again to God that he brought us here. Uh, we believe that, uh, nothing happens by accident in the kingdom of God. Amen. And he's got two ladies here for a reason. And I know you have, how many volunteers do you have approximately, I mean, roundabout number that might help you at any given time? Maybe about eight, would you say? Yeah. Okay. But they usually work, the staff usually works the clinical area and the volunteers work the boutique and the other areas that are not clinical. Amen. Yes. When we work, it's just work. But when we pray, God works. Right. And, uh, I think that's why this place is here and, and, and the people that you mentioned that, you know, donated, whether it was money, time for this place to exist, uh, again, it is God sent. And, uh, it, as far as the volunteers and the prayer, could you tell us a little bit about the prayer program that you all have when it comes to prayer? Now, again, you exercise it. We believe in prayer, but just, I know you have it in, in somewhat of an, uh, uh, is there a process or organized matter how you, how you work it? Well, the way we do it is as a staff, uh, we start our day at eight 30 in prayer. And, uh, because we feel like God needs to direct us and everything that we do. Uh, we do have people also that pray for these girls and they, they can choose to come and pray with us. All right. Well, have that, hold that thought. We want to continue a little bit more about prayer, but we're going to take another little break. Okay. Thank you. We'll be right back in the blink of an eye. Thank you. Thank you. Winter, spring, summer, and fall. The cycle continues for us all. 2018 is come and gone. Change your oil. You can't go wrong. That's right. You betcha. So now you're a poet to Shampoosie. 12 months ain't enough of 24 months to pay, and you'll be on your way. Ain't no credit needed. That's right. 2019, you will sing Shampoosie. .com. So much fun. ¡Qué bailen! Think tires, think web blow. . 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 La consejería es uno en uno, es confidencial, aun y cuando la muchacha venga acompañada por alguien más, por una amiga, por su mamá o por su pareja, la entrevista es solamente con la clienta, es un proceso para establecer a la clienta, nuestro programa dura aproximadamente eso como una hora. Sí, la clienta permite que su acompañante se integre a la entrevista con todo gusto, pero eso es bajo el consentimiento de la propia clienta. Nuestro mayor objetivo es apoyar a las mujeres en crisis, pero también vienen muchas que se enteran que están embarazadas y ahora no saben qué hacer, o sea, ¿de por dónde empiezo? Están muy emocionadas, felices de la vida porque se hicieron una prueba en sus casas o así y quieren, pues ahora, ¿qué? ¿qué sigue? Y nosotros también las ayudamos con eso para que tengan un buen comienzo de su embarazo, ¿verdad? Y yo creo que, you know, I've been in other places where, non-profit, like for example, there's places in McAllen where they offer help for people who have drug addictions. Uh-huh. And part of their program and process is the support and prayer that I think is just as important as any other service that you provide here. El apoyo, que sientan que, ¿cómo dices? La confidentiality. Y once they trust you, because you say, están asustadas, ¿qué hago y cómo le hago y etcétera? Y que no se den cuenta de mi papá, mi papá. Así es que ese apoyo que ustedes ofrecen es de gran importancia porque, you know, jóvenes y como digo, en la vida hemos visto esos casos en nuestras familias. Y muchas veces lo primero que hacen es que they want to run away. Sí. Y nos quieren ir de la casa porque tienen temor. Así es que ustedes tienen un trabajo, una tremenda responsabilidad. Bueno, one thing we want to share with the community, and Selena I can say in Spanish better than I can, a lot of times these young ladies want to get an abortion because what is the reaction from the parents? Claro. What is it? Pues, a ver, es simplemente lo que decíamos. Tú como papá o como abuelo, el decir, y si mi hija, si llegara mi hija y decir, mamá, estoy embarazada, o la nieta, abuelo, estoy embarazada, ¿qué haríamos? O sea, la primera reacción de muchos, a lo mejor normal, pero muchos llevan esa normalidad al extremo es, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Yo no, tuvimos el caso de unos muchachos de que estaban desesperados por conseguir el dinero suficiente para reunir el dinero para poder tener el aborto para esta niña, porque los papás ya la habían amenazado a la muchacha con que no te vamos a seguir pagando tu carrera, ahora con esto que no saliste, ¿no? Entonces, estás embarazada, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, yo creo que primero nosotros, como padres, entender, obviamente, yo en mi caso les comento a las chavas, obviamente no esperes que tu papá y tu mamá al momento de llegar con esa noticia, ¿verdad? Te van a aplaudir y te van a sacar en hombros felicidades, hija. La reacción normal como papá es que sigas el 1-2-3, no el 1-4-2-3, ¿verdad? Es seguir los pasos en orden, pero estar conscientes de que, bueno, ya pasó, ya sucedió, ya es un hecho, ya está embarazada y apoyar. Así es, así debería ser. Bueno, vamos a tomar otro break, rapidito, y regresamos en un abril y cerrar de un. Bueno, hey, folks, don't wait on your next paycheck or your income tax refund. That's just silly. We got payment options that include up to 100 days early pay off. You betcha, that's right. So what happened to the 24 months to pay, Shampoosie? Folks, we still got that. You can choose to pay early or take up 24 months. It's your choice, but do it today. Shampoosie.com. That's right, Kev Island. Well, gentiles amigos, llegamos al fin de uno más de los programas In The Blink of Night. ¿Qué caray? Pues nos da mucho gusto visitar diferentes lugares y en esta ocasión esta entrevista esperamos que haya sido de mucho interés para todos ustedes, especialmente para las familias, para las jovencitas que tienen algún problema que aquí se les puede ayudar. Ojalá que les ayude la información que se dio a través de este programa. Tenemos la despedida. Las últimas palabras en la voz del Capitán Benjamín Valdés. Again, thank you for joining us. It has been a blessing for us, a privilege to be here and learn more about the McAllen Pregnancy Center, what they're doing to help the community, especially the, again, in cases of pregnancy crisis and so forth, with the young ladies or women in general. And, again, I think God has them here for this purpose. And it just reminds me of a verse in the Bible, Janie and Selena. Jesus said, let the children come, for theirs is the kingdom of heaven. Well, I want to talk to all the young ladies that are out there or the women that are out there that are in a pregnancy crisis. Jesus, please, come see us. We care. We do it out of love. The abortion clinic will charge you $1,000 for an abortion. All we care about is you because we're not just going to save your baby. We're trying to save you from a lot of pain. Amen. Chicas, igual, los invitamos, acuérdense una cosa, Dios siempre nos pone el ejemplo primero, Jesucristo es producto de un embarazo no planeado. Así que piensen que lo que pasó hace dos mil años está siendo actual ahora, Dios no te deja sola, nosotros tampoco, nosotros las queremos, las amamos. Y créanme, cuando llegues a McAllen Pregnancy Center, te vamos a dar la opción que le va a dar paz a tu corazón. Nadie más, ningún otro lugar, te va a dar paz ni le va a poner precio a la cabeza de un ser humano. Nosotros es el amor lo que nos motiva y lo que nos mueve, el amor por las clientas, por los bebés y por la vida. And we promise you, we will honor whatever your decision is. We will never pressure you into anything. So trust us. Come on in and talk to us, okay? Give us a phone number one more time, please. 9-5-6-6-3-1-4-5-8-5 9-5-6-6-3-1-4-5-8-5 In the website? McAllen Pregnancy Center dot org McAllen Pregnancy Center punto org y nos pueden buscar en Facebook también y ahí podemos también contestarle todas sus preguntas que tengan, ¿verdad? No hay ningún problema. Métanse a nuestra página. Póngale like. Okay, well, again, thank you for having us. Thank you. May God bless you. Que Dios les bendiga y las siga usando. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de amor. Y Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Para ayudarnos. Así es que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias. Y a todos los voluntarios que les ayudan también. Sí. Y vamos a seguir orando que unamos nuestras oraciones, ¿verdad? Para esta causa. Así es que, amigos, les agradecemos de parte de Pueblo Towers en Servicio. Sirviendo a la comunidad desde 1972. Hay un dicho que dice Jamie y Selena que el que no sirve, no sirve. No sirve. Y, again, God has a plan. May God bless you. Y, amigos, no se olviden. Don't forget that nobody, but nobody loves you more than Pueblo Towers and Service and McKellen Pregnancy Center. Nobody.